Bueno, en la charla lo que vemos son los Cognitive Services. Empezamos viendo un repaso de algunos de los servicios para darlos a conocer, algunos que igual no son tan conocidos, que son más recientes, y vemos algunas características y luego pasamos directamente a ver demos. O sea, por ejemplo, si yo quiero utilizar estos servicios en mi aplicación o en mi solución, ¿qué es lo que tengo que hacer a nivel de código y otros temas? Entonces empezamos a ver algunas demos, algunas demos bastante curiosas y visuales y tal. También vemos demos con demostraciones de cierta funcionalidad, por ejemplo, la capacidad o la posibilidad de utilizar estos servicios de contenedores, el soporte para Docker que tenemos, o la posibilidad de exportar ciertos modelos, por ejemplo, a formatos como TensorFlow o CoreML o Onix, para luego utilizarlos donde nosotros queramos. Y por último, ya vemos ciertos proyectos y aplicaciones, soluciones que se están haciendo a día de hoy que utilizan estos servicios, casos reales de uso de estos servicios. Cada año, casi cada pocos meses, sacamos servicios nuevos. Por ejemplo, tenemos el servicio de detección de anomalías, que es bastante reciente, hasta hace poco era solamente un proyecto experimental y ahora ya forma parte del catálogo de servicios de Cognitive Services. También tenemos Immersive Reader, el reconocedor de formularios, son servicios que hasta hace poco eran experimental y ahora ya son servicios dentro de Cognitive Services. Y hablando ya del futuro, como es algo que va evolucionando, yo le diré a todo el mundo que busque en cualquier buscador Cognitive Services Labs o Cognitive Services Research. Porque ahí van a ver esos proyectos que ahora están en fase experimental, que están desarrollándose y que seguramente dentro de muy poco pasarán a ser servicios de Cognitive Services. Entonces, el futuro, yo creo que está ahí, justamente. Yo en mi trabajo, trabajo sobre todo con ISV, Independent Software Vendors, que son empresas que desarrollan soluciones para una industria o vertical, por ejemplo, o transversales. Entonces, si trabajáis en una empresa de este tipo y tenéis algún proyecto relacionado con Cognitive Services y demás, pues me encantaría que, o bien durante el evento os acerquéis y me habléis o contactéis conmigo después para saber en qué estáis trabajando y qué cosas estáis haciendo.